En uso de la palabra, el diputado Andrés Sotos. Gracias, señor Presidente. Breve, siguiendo la línea de mi compañero de Interbloque, este es un año donde la pandemia es mucho más contagiosa, más mortal y también amplió la brecha de edad de contagio. Así todo, vamos a llevar a la población a dos procesos electorales que significa movimiento de gente y riesgo. Como lo dijo mi compañero de Interbloque, yo celebro de que se haya llegado a un acuerdo con el tema de posponer las elecciones PASO y las elecciones generales para el segundo domingo de septiembre, la primera, y el segundo domingo de noviembre, las generales. Celebro ese acuerdo, pero me hubiera gustado que también haya otros acuerdos para dar un ejemplo. el tema de cómo enfrentar la pandemia, de ponernos de acuerdo hasta ahora. Llevamos un año y medio de pandemia y no nos hemos puesto de acuerdo. Lo estamos viendo y nos reclama la gente. Otro de los temas es de que este proyecto no está en la agenda de los argentinos. Los argentinos están pensando en la vacuna, están pensando en la parte económica, en el trabajo. Y me lo dijeron, Andrés, ustedes se ponen de acuerdo rápido para arreglar los problemas políticos, pero por los problemas nuestros, cada uno tironea para sus propios intereses o sus conveniencias, no para el pueblo argentino. Mire, señora Presidente, yo he firmado un proyecto antes de que comiencen los diálogos con el Ministro del Interior, los acuerdos. Y el proyecto era de mi compañero, el doctor y diputado Pablo Goyesli, que está acá a mi diestra, a mi izquierda, siniestra. Y yo también se lo firmé pensando de que es un año muy atípico por el tema de la pandemia. Pensando en lo que se dijo acá, lo que dijo la diputada del Frente de Cambiemos, que hay una cláusula que dice que es por única vez. Y yo les pregunto a ustedes, les hago una pregunta, o hacemos futurismo o tenemos la bola de cristal, ¿quién me garantiza de que en septiembre vamos a estar mejor que en agosto? ¿Quién me garantiza de que en noviembre vamos a estar mejor que en octubre? Y si eso no sucede con esta cláusula, no se puede hacer absolutamente nada. ¿Ustedes saben eso? O sea que la... No lo entiendo. Eso es lo que hablaba recién mi compañero, que es anticonstitucional. ¿Qué pasa si en septiembre tenemos más contagios? Pregunto. Pregunto, no vamos a tener que... No lo vamos a poder tratar por lo que estamos votando acá. Olvídense, ¿eh? El proyecto que hablaba el diputado Yesl, mi amigo. Yo estaba de acuerdo, pedía que las paso, bueno, por esta única vez, no se realice y que esa plata vayan a comprarse vacunas, insumos para salud. Él les puede decir cuántos millones de vacunas podemos comprar. y estarían agradecidos los argentinos, ¿eh? Varios millones de vacunas se comprarían con la plata de las PASO. Y no estaríamos exponiendo a los argentinos que vayan a votar dos veces. ¿No lo hemos pensado? Eso decía el proyecto y yo lo firmé. No podían no exponer ni decir estas cosas hoy acá. Está bonito, celebro, bueno, como dijo, no hay nada que celebrar, pero que se hayan puesto de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo con las otras cosas, los problemas sociales y económicos y en el tema de la pandemia. Pero hay algo que quiero decir y termino. Termino, señora Presidenta, porque no me queda más. Ya sé. Quiero decirle algo. Nosotros podemos hacer las leyes que izquierramos. Podemos ponernos de acuerdo. Pero en esto tenemos que ser muy claros. Y se lo digo a ustedes con toda la letra. ¿Sabe quién va a poner la fecha de las elecciones? ¿Ustedes saben quién la va a poner? La va a poner la pandemia, no la vamos a poner nosotros en esta ley. Gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado.